El amor está en el aire, que Rembusin revela cómo se enamoró de Hande Ersel. El lector se ha sincerado, que Rembusin, el protagonista de El amor está en el aire, ha sorprendido a todos al revelar cómo se enamoró de la actriz Hande Ersel. El amor está en el aire ha pasado la historia como una de las series dramáticas turcas de mayor éxito en la pareja televisiva de los últimos años. Una historia que ya ha visto su final, al menos en de sus protagonistas en la telenovela. Y es que como todo el mundo sabe ya, los actores que Rembusin quedaba vida, el personaje de Serkan Bolat y Hande Ersel, que interpretaba a Eda, tenían una química que traspasaba las pantallas y que daba inicio a su historia de amor real. Un romance que aunque al principio quisieran mantener en secreto, fue confirmado en 2021 por ellos mismos, porque fueron pillados de vacaciones juntos en las Maldivas. Una noticia que les convirtió el instantante en una de las parejas de moda más envidiadas y no es para menos. Ambos destacan por su clara belleza, son famosos y sobre todo fueron protagonistas de una de las series más conocidas del mundo. Por ello no es de extrañar que los principales medios de comunicación quisieran saber cómo surgió la historia de amor de la pareja con todo el lujo de detalles. Cuestión por la que el medio Alba Baba preguntó a Hande Ersel, allí le preguntaron cómo era la intimidad con su novio, pero la actriz de El amor está en el aire se limitó a firmar con seguridad que hable Kerem de eso. Por su parte, Kerem sí quiso explicar cómo llegó a enamorarse de Hande. No nos conocíamos antes de hacer la serie, al principio iniciamos una amistad muy estrecha. Nos apoyamos mutuamente en los malos momentos, somos un gran equipo. Confesó el actor. Llegamos a un punto en el que dijimos tal vez, tenemos mucha suerte, yo soy muy afortunado. Por eso reconoció a Bursin, unas palabras con las que el actor no quiso enterar en detalles, pero dejó claro cuál fue el proceso. Desde luego, al final dejarse llevar por los sentimientos que empezaron a sentir por el otro fue su mejor decisión. Y como han demostrado en sus cuentas de redes sociales, su relación va viento en popa. ¡Suscríbete al canal!